Se realizaron una serie de intervenciones y revisiones acá en el Instituto Superior Julio Acosta García con la Unidad Canina de la Policía Municipal de San Ramón, con la colaboración de también la Unidad Canina de la Policía Municipal de San José. Esto a petición de las autoridades administrativas de este colegio, teniendo nosotros pleno conocimiento de que las organizaciones criminales que se dedican al narcomenudeo buscan esta población estudiantil para poder comercializar estas sustancias. Parte de la labor preventiva que hace la Policía Municipal de San Ramón, siempre pensando en que estos estudiantes poder librarlos a ellos del flagelo de la droga que se ha convertido en un problema nacional. Gracias a ellos que contamos con este CAN, que fue entrenado para este fin y lo estamos poniendo a disposición de todas las instituciones públicas que así nos lo soliciten. Estamos apoyando a la Policía Municipal de San Ramón en acciones preventivas que desarrolla en un centro educativo. Nuestro apoyo consiste en dos CANs entrenados en la detección de sustancias psicotrópicas para reforzar así el recurso con el que cuenta Policía Municipal de San Ramón. Para esta dirección es muy importante lo que es el apoyo de la Fuerza Pública, de la Policía Municipal, de otras entidades de la comunidad. Con el amor de Dios tratamos de que ellos se atiendan y aprendan de que deben de alejarse de las cosas malas y seguir lo bueno y que aquí se viene a estudiar y a prosperar y aprender y un aprendizaje integral para que nuestros chicos estén cada día mejor y la institución pues sea reconocida como una institución que nos interesa a los chicos y que damos lo mejor para ellos. Municipalidad de San Ramón. Construimos juntos nuestro cantón.